Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Aquí estoy en un nuevo capítulo de Paula en tu cocina. Miren mi delantal, me creo a la muerte. Y hoy día vamos a seguir haciendo recetas simples, sencillas, con ingredientes que encuentran cerca de su casa y con los procesos más acortados, porque yo encuentro que uno no tiene que pasarse toda la vida en la cocina. Es entretenido, es rico, pero también tiene que disfrutar con la familia y con los que más quieren. Y aquí miren mi estudio maravilloso, que ya será tiempo para poder hacer clases presenciales, pero mientras tanto estamos grabando acá. Y para comenzar la receta de hoy vamos a hacer un clásico chileno, como diría un comercial por ahí típico chileno, como es la sopaipilla. Pero vamos a hacer la sopaipilla del centro, y mientras las voy haciendo les voy a contar cómo son las sopaipillas del extremo norte y del extremo sur de nuestro país. Vamos a comenzar con lo que más se demora, que es la chancaca. Y lo que hacemos es ponerla en una olla y le ponemos agua, como digo yo, hasta la cintura de la chancaca, es decir, hasta la mitad. Prendemos el fuego, la vamos a dejar cocinando hasta que se disuelva. Hay muchos que les gusta la chancaca con cascarita de naranja, con clavodolor, con palitos de canela. A mí, mi abuelita, la Tete, me la enseñó más dulce y diferente, y es la que les quiero mostrar hoy día. La pueden hacer como ustedes quieran, pero yo les quiero proponer la receta que me gusta a mí, que es solamente la chancaca disuelta con azúcar, y con el punto que dé. La podemos dejar más espesa o menos espesa. La podemos ligar con maicena si queremos, o con harina cruda tostada. Dejamos esto al fuego, y ahora yo me voy a preparar la masa de las sopaipillas de la zona central. Tenemos el zapallo, zapallo camote, este zapallo amarillo, y las recetas tradicionales hablan que este se cocine en agua con sal y se cocine el zapallo. Yo prefiero hacerlo de una manera más rápida, más simple, donde pierdo menos nutrientes. ¿Qué hago con el zapallo? Lo corto en cubitos o en trozos más pequeños, lo pongo en una bolsa al microondas, aproximadamente 8 minutos, y se va a cocinar, y uno lo puede moler después con el tenedor. Ponemos el zapallo entonces molido. También lo podrían hacer asado en el horno. De esa forma va a tener mayor concentración de sabor, va a estar más rico. Y agregamos aquí sal. Aquí nos aseguramos además que vamos a agregar menor cantidad de sal que si lo hiciéramos en una salmuera. Vamos agregando harina. Agregamos inmediatamente la materia grasa. Comenzamos a revolver. Son súper simples las sopaipillas y versátiles. Todos han visto los carritos de las sopaipillas que le ponen mostaza. Se pueden hacer al horno también, con la misma receta, quedan ricas. Las podemos usar para cóctel, como una entrada, de distintas maneras. En la panera, incluirlas dentro de la panera. En la zona central se hace con zapallo. En la zona sur se hacen con papas, que se llaman de otro nombre, o también solo con harina. Y en el norte, yo aprendí en Chiu Chiu, que las hacen con una masa más delgada. Y las hacen del tamaño del recipiente. O sea, si el sartén donde voy a freír es de este porte, de ese porte la sopaipilla. Queda como un taco grande. Exquisito. Muy rico. Y le ponen arrope allá, arrope de chañar o otro tipo de miel. Y aquí seguimos con la masa entonces de, insisto, zona central. Y vamos agregando harina hasta que no se peguen las manos. A veces, si el zapallo está más húmedo, va a absorber más harina. Entonces yo les voy a dar, aquí tienen ustedes la receta escrita, pero hay muchas cosas de sentido común también cuando uno hace sopaipilla. Yo les voy a mostrar cómo debe quedar la masa. Y vamos formando la masa con las manos, o como digo yo, siempre con un procesador. Pero trato siempre de enseñar cómo hacerlo si no hay luz, con la mano. Hay algunas personas que me han dicho que la receta se ve muy chiquitita en el video. Así que voy a dejar un cartón al final con la receta perfecta, para que no quede ninguna duda de la cantidad de los ingredientes. El producto que estoy haciendo hoy día fue porque mucha gente me lo pidió. Agrego un poquito más de harina. Y siempre, recuerden mis consejos, con una sola mano. Porque con esta puede sonar el teléfono, tengo que ir a abrir la puerta, agarrar algún utensilio y así no ensucio. Ya está mejor, ya no se me está pegando en las manos. Y otra opción también es dejarlas neutras. Yo creo que quedan ricas neutras porque así las pueden hacer pasadas, que es como las voy a hacer hoy día. Yo las voy a hacer un poquito menos que pasadas en realidad. Las voy a hacer sopaipillas con salsa de chancaca. Que así me gustaba comerlas a mí de chica. Ya tenemos la masa que no se pega. Lo que hacemos ahora es estirarla. La trabajamos un poquito más, la amasamos. Ponemos otro poquito de harina así. Las sopaipillas con pebre, es deliciosa. Ahí ustedes pueden inventar pebres diferentes. Por ejemplo, al pebre tradicional, que son los mismos ingredientes de la ensalada chilena, le pueden agregar choclo, por ejemplo, mote, falta. Hay infinitas cosas que le pueden agregar. Entonces así van inventando salsas nuevas. Otra cosa que pueden hacer, le sobró un poco de yogur del desayuno. Le ponen tallos de perejil, tallos de cilantro, que generalmente uno bota, lo licúan y le agregan palta o tomate, lo que quieran. Y ahí tienen una salsa exquisita para untar la sopaipilla. Bien, ya estamos caminando aquí. Voy a buscar el uslero y me pongo a estirar la masa. Siempre un poquito de un velo de harina. Y lo bueno es que la masa de la sopaipilla no queda muy elástica. Entonces es fácil de estirar. Es una masa amigable. De repente, chuta, nos quedamos sin pan. ¿Qué hago para darles de comer? Sopaipilla, el tiro, rápido, fácil. Y como les digo, también la pueden hacer como en el sur, si no tienen zapallo, harina, manteca y agua, en ese caso. También las podrían hacer de colores. Pueden hacer las de betarraga y ahí reemplazan el zapallo. Y las levantamos de tal forma que no ancoja y aquí la cortamos. Miren, podemos hacer unas sopaipillas grandes y unas sopaipillas de cóctel, más chiquititas. Y las sobras de masa se unen de nuevo y funcionan muchas, muchas veces. Unas grandes, saco el exceso de masa y esta la sigo trabajando y hago más sopaipillas. Aquí las voy a ir poniendo en un plato para luego llevar a freír. Voy a calentar el aceite mientras. Entonces así uno va ahorrando tiempo. Calienta el aceite y así sigue amasando. Y aquí ya tengo varias para mostrar hoy. Y el resto de la masa, la gracia que tiene es que también la pueden congelar o guardar en el refrigerador. El dato, el tip, es que lo pongan en una bolsa de esas reutilizables, bien cerradita y con poco aire. De esa forma nos puede durar dos o tres días en el refrigerador, pero siempre con la bolsa bien cerrada, lo más al vacío posible. Y ahora vamos a freír las sopaipillas. Al aceite le falta un poquito para llegar a la temperatura, pero mientras las vamos a pinchar con un tenedor. Las podemos ir dejando sobre el mesón. Recuerden, si están muy húmedas, le pueden agregar un poquito de harina. Estas son más delgaditas. Yo he visto unas más gruesas también y otras que le hacen el hoyo así con el dedo. A mí me gustan con tenedor. Las chiquititas, una pinchadita nomás y estamos. Las sopaipillas son un clásico del invierno, ¿no es cierto? Cabe una gota de lluvia y uno empieza a hacer sopaipillas. Pero se pueden hacer durante todo el año para un cóctel, para distintas preparaciones y queda deliciosa. Además que es un producto muy barato. Vamos a ver cómo está la temperatura del aceite. Tiene que salir harta burbuja cuando uno pone la masa. Le falta un poquito. Vamos a esperar. Ya la temperatura del aceite está bien porque empieza a formar burbujas, como ustedes pueden ver ahí. Vamos a cocinar de 4 o 5, no más porque si no la temperatura del aceite puede bajar. Y ahí quedan pasas de aceite. La idea es que queden bien cocidas, pero no con exceso sabor de aceite. Y las van dando vueltas. Unas a pesar de estar pinchadas igual se inflan, pero así le pueden poner adentro el pévere. Buena idea. Y las vamos sacando ricas, fáciles, baratas. En poco rato las tienen listas. También las pueden congelar así, ¿ah? Hechas así, listas, las pueden congelar. Dos o tres minutos. Y como estoy friando en aceite hondo, no es necesario dar las vueltas. Solamente las hundo y ahí el calor va a llegar por arriba y por abajo. Parece que mi tenedor no está muy efectivo, porque están medias hinchaditas, pero rico igual. Yo encuentro que las cosas, mientras menos perfectas, mientras más como artesanales se vean, encuentro que le dan como calor de hogar. Voy con un poquito más. Le voy a hacer más hoyitos para que me funcione, porque el tenedor parece como de broma. Pero ojo que las que se hinchan, después se deshinchan igual, cuando empiezan a bajar la temperatura. Y así no se quemen, la dejan y la deslizan. Vamos a freír las chiquititas. Listo. Y voy con estas que están dorándose de más. Estas se van a demorar mucho menos, por supuesto, porque tienen menos superficie de contacto. Tírenlas separadas, no las tiren juntas porque tienden a pegarse. Listas las chiquititas y pongo las que quedan. Y las voy a empezar a sacar. Las que están listas empiezan a flotar, entonces es fácil identificarlas. Hunden mucho, sobre todo si se hacen más delgadas. Y yo encuentro que así también son con menos pulpa. Así que se pueden comer dos o tres en vez de una. Bien, apagamos la cocina y traigo la salsa de chancaca. La calentamos y servimos. Ya tenemos los platos para montar. Y aquí vamos a poner las subaipillas con salsa de chancaca. Si ustedes las quieren pasadas, tienen que poner las subaipillas dentro de la salsa de chancaca y luego servirlas. En mi caso, a mí me gusta sentir la crocancia de la subaipilla con el dulzor y untuosidad de la chancaca, como esta salsa que hice, que es un poquito más líquida. Pero ustedes lo pueden hacer de la forma, como decía antes, de ligar esto con maicena, agregarle naranja, canela, clavo de olor, lo que quieran. Y ahí se ponen las subaipillas a remojar y que queden pasadas. Subaipillas con salsa de chancaca, reitero. Vamos a poner cubierto, tenedor y cuchara aquí. La salsa de chancaca se las muestro. Es como un jugo, jugo de chancaca, que ustedes lo pueden reducir más si quieren y pueden incluso llegar a caramelizar. A mí me gusta esta consistencia, este sabor. Es el sabor perfecto del azúcar con poca refinación que me encanta. Atrévanse a probarlo de una manera distinta. Y si les gusta, sigan mi receta porque yo la encuentro deliciosa. Me trae recuerdos de mi niñez con mi abuelita. Ahí está. La subaipilla con salsa de chancaca. Ponemos aquí las subaipillas. Y aquí las chiquititas todas juntas. Parecen como monedas, pero así como una galletita de cóctel. Son de este tamaño, así que estamos bien. Entonces, esta es una nueva versión de las subaipillas al gusto de la Paula. De Paula en tu cocina. Es decir, la subaipilla frita, tal cual como la hacen siempre, pero con la salsa y uno va untando como que si fuera un postre. Y también aquí tienen entonces una panera, que si la hacen con anticipación, pueden guardarlas en bolsa. Y el día que las van a comer con un pedrecito, con mermelada, o también con la chancaca, las calientan. Las pueden calentar directo al horno o en el microondas. Y recuerden que esta misma masa se puede hornear y queda deliciosa. Un abrazo y los espero en otro capítulo de Paula en tu cocina. Gracias. 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 Gracias.